¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silva Tazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información de los deportes. El cierre del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX vivirá partidos emocionantes con equipos que llegan necesitados de puntos en la jornada 17 del calendario regular. Uno de ellos es precisamente los Bravos de Juárez que mañana reciben a las Águilas de la América. La necesidad de los tres puntos la tienen ambos equipos por diferentes objetivos. Bravos por asegurar su lugar en el repechaje y el América por amarrar la segunda posición de la tabla general, ya que Pumas y Cruz Azul están en estos momentos a tan solo dos puntos de distancia. El cuadro fronterizo se ubica en el sitio 12 de la clasificación y necesita los tres puntos para amarrar su puesta en el repechaje y no depender de otras combinaciones. De hecho, Bravos puede llegar al duelo contra las Águilas sabedor de qué es lo que necesita, ya que un par de horas antes Puebla recibe a San Luis. La franja está a un solo punto de los Juarenses y una victoria la pondría por encima de ellos. En caso de perder, la única manera de seguir con esperanzas es que Puebla no haya sumado los tres puntos con el Atlético de San Luis, incluso el empate le daría una posibilidad. Pero además tiene que esperar a que Mazatlán FC tampoco gane en su visita a Torreón el domingo. Con un empate ante América, Bravos llegaría a 19 puntos, con lo que pone una diferencia de dos con Puebla y de tres con Mazatlán. Así que el resultado ideal es que ambos equipos empaten en sus respectivos enfrentamientos. Toda esta situación la tiene en claro el jugador argentino del conjunto fronterizo Mauro El Rayo Fernández. El futbolista sudamericano, que ha estado presente en nueve partidos y en cinco de ellos ha sido titular, sabe que el juego de mañana es de vida o muerte. Creímos que quizás podríamos haber estado con un poco más de puntos por cómo se dieron algunos partidos, pero bueno, otros no nos fue tan bien y la realidad es que estamos en la última fecha con el puntaje que tenemos y dependiendo de nosotros, y bueno, nos toca América en casa, vamos a tratar de definirlo para poder entrar entre los doce. Sabemos que es nuestra última chance, es la última oportunidad, lo venimos asimilando como una final, nos jugamos eso, la verdad, mismo el partido con Querétaro. Sabemos que, como te digo, es la última oportunidad que tenemos de seguir en la lucha del torneo y lo asimilamos así, lo tomamos así, y bueno, tocó América, en última fecha sabíamos que la última fecha era contra ellos, así que nada, no nos queda otra que saber lo que nos jugamos y nada, tratar de seguir en la pelea, ganar estos tres puntos y bueno, pues veremos, ¿no? La conferencia USA anunció ayer la reprogramación de dos partidos de fútbol americano de UTEP que se pospusieron el mes pasado debido a la contingencia sanitaria. Ambos partidos se jugarán durante las dos primeras semanas de diciembre. Los mineros recibirán a Southern Miss el sábado 5 de diciembre y a las Águilas Doradas, que originalmente estaban programadas para enfrentarse el diecisiete de octubre en el estadio del Sun Bowl. Una semana después, el doce de diciembre, UTEP será anfitrión de los Mean Green de Texas. UTEP y North Texas estaban programados para enfrentarse el 31 de octubre en El Paso. Los horarios de inicio y los protocolos adicionales para ambos juegos en casa de la División Oeste se anunciarán en una fecha posterior. Los mineros volverán a la acción sobre el emparrillado hasta el sábado 14 de noviembre, cuando visiten a los correcaminos de la Universidad de Texas en San Antonio. Como lo declaró el martes Jim Center, director de deportes de UTEP, sabía que, el ser una temporada tan incierta, existía la posibilidad de que algunos juegos fueran pospuestos o cancelados, situación que ya han experimentado los mineros en tres ocasiones en esta temporada. De esta manera, cuando los mineros regresen al estadio del Sun Bowl, el 21 de noviembre, para jugar contra los Blazers de UAB, habrán pasado dos meses y dos días desde la última vez que jugaron en casa, cuando vencieron 17-13 a los Wildcats de Aveline Christian. La basquetbolista juarense, que está con las mineras de UTEP, Katia Gallegos, fue seleccionada al equipo de pretemporada de la conferencia en USA, siendo una de las jugadoras a seguir para la próxima temporada, y la primera de UTEP en aparecer en dicha lista desde el 2017, cuando lo hicieron Jensel Nash y Sparkle Taylor. También ayer, la liga dio a conocer que el equipo femenil de basquetbol de UTEP está proyectado para terminar en el sexto lugar general en la temporada 2020-2021. Como una de las tres estudiantes de segundo año y la única minera que aparece en el equipo de pretemporada de 2020-2021 de la conferencia, la jugadora fronteriza de 19 años regresa con UTEP para esta temporada después de liderar al equipo en asistencias con 154, 5.1 asistencias por juego, 52 robos y 1.7 robos por juego como jugadora de primer año. Gallegos también fue la número uno en la conferencia USA en asistencias en su campaña de Novata con un promedio de 5.1 por partido, mientras que fue tercera en el equipo de anotaciones con 9.6 puntos por juego. La egresada de Franklin High School anotó 23 puntos, la mejor marca de su carrera colegial, en una victoria de 89 a 72 sobre las Águilas Doradas de Southern Miss el pasado 9 de enero en Hittesburg, Mississippi. En ese partido, Gallegos estuvo 36 minutos sobre la duela en sexto 6 de 14 tiros de campo, 2 de 5 desde larga distancia y 9 de 10 desde la línea de foul. Además sumó 5 rebotes, 1 ofensivo y 4 defensivos, 8 asistencias y un robo de balón. Fue la mejor anotadora de UTEP, seguida de Katarina Sec con 21 unidades. A principios de abril de este año, Katia Gallegos fue reconocida con el premio Golden Pick como la atleta femenina recién llegada del año para la temporada 2019-2020 del deporte de UTEP. Las nominaciones para ese y otros premios fueron hechas por los entrenadores de los equipos deportivos de los mineros y los ganadores determinados con base en una votación hecha entre los miembros del Comité Asesor de Estudiantes Atletas de UTEP. Gallegos se unió a las mineras en el 2019 y rápidamente se ganó la confianza del entrenador Kevin Baker, quien no solamente la colocó como una de las jugadoras titulares, sino que la designó para que fuera la armadora de la ofensiva. Katia vio acción en los 30 partidos que jugaron las chicas de anaranjado y azul en todos como titular y acumuló 897 minutos sobre la duela para un promedio de 29.9 por juego. Terminó la temporada con 288 puntos en su cuenta personal y a nivel de conferencia gallegos terminó en el séptimo lugar en robos con 52, 1.7 por juego y en el escalón 11 en tiros libres al hacer buenos 87 de 113 intentos. Eso ha sido todo en la información, pero usted ya lo sabe, nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes.